Gracias, presidente. Bueno, por lo que a nosotras respecta, volvemos a estar en esta curiosa situación a la que este Gobierno nos está abocando en demasiadas ocasiones a lo largo de estos meses. Se nos presenta así una suerte de quiero y no puedo, un quedarse a medias, es decir, se apunta a una línea que se atisba en la buena dirección, pero que no termina de rematarse nunca. Con ustedes nunca se llega a un buen puerto y volvemos a encontrarnos en una situación que ya hemos vivido, la de tener una consideración escasa respecto al Real Decreto-Ley que se aborda. Ocurre tanto en lo que se refiere a las medidas que se adoptan para el sector del transporte y en mayor medida o con mayor intensidad, al menos, en lo que se refiere a vivienda. Respecto a las medidas para el transporte por carretera para hacer frente al impacto del COVID-19, resumiré que son medidas necesarias, claro que sí, pero que no cubren ni de lejos las medidas solicitadas por el Comité de Transporte Profesional para asegurar la supervivencia del sector. Y es que las medidas aprobadas están pensadas efectivamente para hacer frente al impacto del COVID-19, pero el sector arrastra desde hace años serios problemas de naturaleza estructural y de tipo económico. Y esas reivindicaciones ya fueron planteadas al ministro en sendos documentos remitidos por el Comité Nacional de Transporte por carretera. Y no han sido tenidos en cuenta en este Real Decreto que se refrenda hoy y creemos que podría haberse aprovechado la ocasión para poder avanzar en este terreno. Y en lo que respecta a las medidas del capítulo de vivienda, estamos en una situación similar, pero de más gravedad, porque el horizonte que se dibuja para dentro de tres meses es realmente preocupante. Es decir, las medidas son correctas, necesarias, pero no se va más allá. Y en este apartado la situación en el tema de la vivienda es si cabe más urgente. Porque, señorías, la cuestión de la vivienda precisa de medidas estructurales, porque el problema que se afronta es estructural. Y por ello, ciertamente, consideramos adecuada la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, la prórroga de los seis meses de los contratos de arrendamiento, las ampliaciones que se proponen para solicitar aplazamientos de pago o condenaciones de renta para los sectores más vulnerables. Y también consideramos positiva la ampliación del bono social hasta el 30 de septiembre, la garantía de suministro de agua y energía a consumidores domésticos hasta el 30 de septiembre. En realidad, más que positivo, es que es necesario, es evidente que hay que hacerlo, ¿no? Es la necesidad la que marca la conveniencia de estas medidas. Por eso, nuestra pregunta es qué pasará el 1 de octubre, el 1 de noviembre y el 1 de diciembre y el próximo año. Por eso, creemos que hay que ir más allá, porque la situación demanda soluciones que solo vendrán de una ley antidesahucios y de un marco legal que regule los alquileres. Cuestiones a las que se comprometieron los dos socios que conforman este Gobierno de coalición y que a día de hoy todavía no lo han hecho. Nos tememos que la nueva realidad es esta, medidas sí de considerable alcance, destinadas a paliar o amortiguar los efectos negativos de la pandemia y de sus desastrosas consecuencias negativas para la población, pero que aplazan el problema de fondo sin que se vislumbre una solución real en las propuestas. Por estas razones, porque este Gobierno se vuelve a quedar en la superficie y se vuelve a surfear sobre la ola del verdadero problema sin entrar en el fondo del oleaje, sin entrar en el fondo de la cuestión, nos abstendremos en esta votación considerando, eso sí, que las medidas, aunque insuficientes, son necesarias. Lo hacemos así porque somos conscientes de que en momentos críticos como el que vivimos, las decisiones que hoy se adoptan determinan el mañana. Y en este sentido, mantenerse donde se estaba no es avanzar, sino que es dar pasos atrás. Mantenerse hoy donde se estaba es retroceder y eso, a nuestro juicio, es un gran error, un gran error de presente y de futuro, en el que quien se considere, no digo ya de izquierda, sino progresista, no debería incurrir, no al menos si lo que desea es llegar a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias.